Pero nunca voy a admitir que me pongan sobre la mesa, nunca, algunas cosas claras. Nunca voy a admitir que me cuestionen España. Porque como socialista, no como español, como socialista, me siento hoy más obligado a defender la unidad de España que aquellos que dicen hacerlo pero se llevan el dinero a Suiza o a Panamá. Yo la defiendo porque creo en la igualdad. La defiendo porque creo en esto de verdad. Lo que ha dado futuro a mis hijos, lo que nos ha permitido cambiar y lo que le deseo a mis hijos y a mis nietos y a los vuestros es que los próximos 40 años en España al menos sean tan buenos como los que hemos tenido. No digo con crisis, ojalá sin ellas.